Nuestra principal carta de presentación es el buen gobierno, hagamos bien las cosas, lo que tenemos que hacer es estar muy cerca y ustedes como regidores de gobierno, el diálogo, el entendimiento, el trabajo en equipo, eso es lo que va a dar resultados y va a marcar la diferencia en buenos gobiernos. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Y es que, ¿cómo ven ustedes, mis estimados pregoneros, que sale el presidente del PAN, Marco Cortés, a pedirles a todos un favor? A toda la ciudadanía en general les está pidiendo que por favor se afilien al PAN, que es hora de reconstruir un México y necesita de todos. Está desesperado, todavía hace un par de semanas vimos cómo estaba corriendo a militantes, según él, porque habían traicionado al partido, porque no lo habían apoyado y estaban apoyando a otra militancia. Ahora el señor está tan desesperado que ya no cuenta con panistas. De hecho, no nos vayamos lejos. Aparte de los que está corriendo el señor y sigue corriendo, también hay algunos arrepentidos ahí en el PAN que solo se están saliendo. De hecho, aquí en el estado de Campeche hubo bastante difusión de algunos personajes militantes del PAN que estaban en contra de esta coalición del PRIAN-RD. Por tal motivo se sentían traicionados. Ellos sentían que solos iban a poder, pues obviamente, salir con la victoria. Pero esa coalición simplemente los destruyó, hizo que perdieran absolutamente todo y por tal motivo se salieron de la militancia, se salieron del PAN. Ahora el señor Marco Cortés, al sentirse, pues ahora sí que, pues solo, yo pudiera decir solo porque varios estados se están saliendo y él está corriendo a algunos que dice que lo habían traicionado. Bueno, ahora le pide hasta a las personas que hasta denomina amlopendidos por decir los arrepentidos, que los que ya no quieren al presidente de la república. Pues yo creo que se va a quedar con las ganas. Les voy a mostrar el mensajito que dio a conocer el señor. El PAN abre afiliación a la ciudadanía y manda un mensaje especial a los amlopendidos. Así, tal cual y aunque no lo crean, señores, sale el señor Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional, está en busca de la militancia, por eso anunció que se abre un nuevo padrón de afiliación. Sin embargo, había mandado un mensaje en especial a los amlopendidos. Asegura que México los necesita para salir adelante. El líder de Acción Nacional, textualmente, y ahorita lo van a ver ustedes, dijo, tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que desean participar activamente en la actividad política. Inclusive a los amlopendidos. Porque sabemos que México hoy nos necesita a todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para nuestra gente. ¿Cómo lo ven? Así fue a través de un comunicado. El líder nacional aseguró que su partido seguirá luchando para un país libre donde todos los ciudadanos cuidemos la democracia, protejamos una constitución de leyes, los contrapesos y las instituciones más importantes que tenemos, como el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, entre otros. Prácticamente según su partido, para poder proteger a todas estas instituciones, porque ya sabemos la bandera que están manejando, que este gobierno federal quiere acabar con todos ellos para convertirse en una dictadura. Lo cual sabemos que nada más son golpes de ahogado porque estos partidos políticos, y no estoy exagerando, están viviendo la peor crisis desde hace muchísimos años. El PRI, ya vimos hasta dónde el mismo presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, tratando de estar hipotecando el edificio para adquirir fondos y seguir haciendo de las suyas. ¡Ojo! ¡Ojo con ese personaje! ¡Ojo! Independientemente de ello, nosotros no les deseamos el mal, pero pues si solitos se quieren acabar, ¡adelante! Marco Cortés, después de esa también dura situación que vivieron el pasado 6 de junio, aunque digan que no, aunque hayan salido en varios medios de comunicación a decir que les fue de maravilla, ¿a quién quieren mentir? Aquí se está viendo cuándo iban a ver esta situación en los que los mismos presidentes salgan a promover, pues obviamente, a los ciudadanos pues a pertenecer a su partido. Se creían intocables y ahora el tiempo les está pasando factura. Vean ustedes en sus redes sociales, el mismo Marco Cortés había salido a decir estas palabritas, así lo dio a conocer, en Acción Nacional Creemos en México. Por eso invitamos a toda la sociedad a que conozca de cerca las propuestas para construir un mejor México y se afilien a nuestro partido. Este es el mensaje que había lanzado el señor Marco Cortés, señores, y a continuación, pues obviamente, se los voy a leer. Acción Nacional se abre a la sociedad para que se ingresen todos los mexicanos de bien que comparten la necesidad de un cambio urgente en nuestro país. Marco Cortés esto lo había lanzado el día de ayer nos llena de orgullo saber que después del proceso electoral miles de ciudadanos nos han expresado su interés por afiliarse a nuestro partido. Fíjense ustedes. Instruye a los comités directivos estatales y municipales a que soliciten e impartan todos los cursos de inducción que sean necesarios con la finalidad de que puedan afiliarse al PAN de manera sencilla y expedita. Claro, no vaya a ser que luego pues terminen pues sin su paga porque vimos que varios militantes del PRI pues fueron ahora sí que también pues despedidos y ni siquiera sus pagas que le prometían por ser parte de esa afiliación les dieron ni su finiquito señores así es como actúan tienen que estar pagándole a la gente para que puedan ser parte de este partido porque si no ni siquiera van. En Acción Nacional creemos en un México seguro, moderno, dinámico e innovador que brinda oportunidades de trabajo para todas y todos el PAN queremos un país libre donde todos cuidemos la democracia protejamos nuestra constitución las leyes los contrapesos y las instituciones sí claro como lo hacían o lo hicieron en estos 12 años que estuvieron en el poder igualito tras refrendar con su voto al PAN con la mayor fuerza opositora Acción Nacional se abra a la sociedad para que todas y todos los mexicanos de bien que comparten la necesidad de un cambio urgente en nuestro país puedan afiliarse al partido y juntos podamos corregir las cosas que van mal en peor en México el presidente nacional del PAN Marco Cortés Mendoza agradeció a la gente que votó por Acción Nacional en la pasada elección pues gracias a ellos además de ponernos vean esto nada más además de de ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país se logró que el PAN tenga 113 diputados federales en la 65 legislatura y gobernar a 46 millones de mexicanos y siguen autoengañándose pero ya ellos obviamente se tienen que vender como la mejor opción en Acción Nacional creemos en un México seguro moderno dinámico innovador que brinda oportunidades de trabajo para todas y todas que cuide nuestro medio ambiente por eso invitamos a toda la gente de bien para que se afile al partido y conozca las propuestas que hemos hecho por el bien de los ciudadanos así como los buenos resultados de nuestros gobiernos Cortés Mendoza aseguró que el PAN seguirá luchando por un país libre donde todos cuidemos la democracia protejamos una constitución las leyes y los contrapesos y las instituciones más importantes que tenemos como el Instituto Nacional Electoral el Banco de México el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales el INAI Acción Nacional dijo que tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que desean participar activamente en la actividad política inclusive a los anlopendidos porque sabemos que México hoy necesita a todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para nuestra gente por ello el presidente de Acción Nacional instruyó a los comités directivos estatales y municipales de todo el país para que de inmediato soliciten e impartan cursos de inducción al PAN con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los principios y valores del partido y puedan afiliarse a la institución de manera sencilla y expedita basados con los lineamientos de la Secretaría de Formación y Capacitación del SEM Cortés Mendoza confió que es el mejor momento para facilitar ampliar y fortalecer el sistema de admisión del PAN porque miles de ciudadanos que votaron por Acción Nacional el 6 de junio están preguntando qué hay que hacer para incorporarse a las filas del partido ajá y qué más fila están haciendo para ir a afiliarse según él nos llena de orgullo saber que a lo largo del ancho largo y ancho del país miles de ciudadanas y ciudadanos han expresado su interés por afiliarse a nuestro partido por eso he dado las instrucciones a los jefes estatales y municipales para que soliciten organicen e impartan todos los cursos de inducción que sean necesarios para que nadie quede fuera del PAN ¿qué tal señores? si realmente fuera un partido pues ahora sí que cumpla con todos sus estatutos no estaría despidiendo a sus militantes que ellos mismos pues estaban ahí argumentando que se estaban saliendo por la traición que hubo dentro del PAN no respetaron sus estatutos y simplemente tuvieron que hacer esa coalición cuando ellos pudieron haber pues sí enfrentados solo este 6 de junio pero pero la verdad qué bueno que lo hicieron ahora sí que como en su momento cuando nos dimos o nos informamos de esa coalición pues era la oportunidad idónea para pues obviamente darles un golpe certero a estos tres partidos un solo golpe que los iba ahora sí que a derrumbar a los tres y así es como sucedió el PRI el PAN y ni de qué hablar del PRD pues están dando sus pataditas de ahogados señores así tal cual salió Marco Cortés a pedirle por favor a ustedes audiencia que se vayan al PAN y que formen parte y sean ustedes militantes de este partido qué tal pues ahí están mis estimados pregoneros pues les está invitando el señor Marco Cortés a formar parte de Acción Nacional si así ustedes lo desean pues yo creo que aquí nadie va a ir a Acción Nacional y sobre todo si hay algún arrepentido según él que les abre las puertas así tal cual el señor pues ya está saliendo por favor a pedirle a la ciudadanía que se acerque al PAN que los van a tratar bien que van a formar parte del mejor partido bueno así los queríamos ver así tal cual así a punto del derrumbe Acción Nacional pues ya ahí está la petición del señor haciendo otra vez pues de ridículo pidiéndole a la gente que por favor vaya y se afile a su partido pero bueno espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like de igual forma quiero agradecer a todas las personas que se sumaron a esta transmisión gracias por estar pendientes de la nota y señores que sigan pasando un agradable lunes estamos iniciando la semana hay que empezar a dar con todo nos vemos hasta la próxima señores gracias 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 gracias